¿Llegué muy temprano? Uy, mamacita, ¿cómo se le ocurre? Llegó a la hora que hoy día, aparetadita, como me gusta a mí. Mi amor, me baño las manos y yo ya estoy linzo. A ver, ¿cómo es el cuen? ¿Cuándo es que vamos? Vamos a ir a la fiesta de unas amigas. Ajá. La verdad no sé dónde es, pero... Pero la verdad no tengo ganas de ir, Leo. ¿Pero por qué, mamacita? Qué delicia. Porque uno me invita es más bien. ¿Y sabes qué? Yo tengo unas ganas de saber cómo es esa cuestión ahí de los bailes plays y la cuestión. No, mejor no. ¿Pero por qué, mamacita? ¿Cuál es el problema? Vamos. No, Leo, es que mira, mientras te bañas, te vistes, nos demoramos mucho. No, yo ya estoy listo. Lo único que tengo es que... Vea, ya. Yo me pongo la chaquetica, mi amor. Y vea qué, como un príncipe, ¿o no? Y me quito los verones. ¡Charán! Estaba vestido por debajo. ¿Cómo la vio? ¿Así? Sí, así. ¿Por qué? Eh... No, nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que la fiesta es un poquito más elegante, Leo. Ah, ya entendí. Yo no soy elegante, entonces, ¿qué volete ir conmigo? Yo no estoy diciendo eso. Ah, no, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pues que la gente es diferente. Ay, qué belleza. La gente es diferente. Entonces, yo soy más diferente que los diferentes. Entonces, ¿para qué llevamos a Leo? No, mi amor, no es eso. Es que quiero estar contigo a solas, ¿sí? Además, va a ir Santiago y, no sé, quiero evitar problemas. A ver, Pilar. Ven. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Quieres estar conmigo, sí o no? Claro que sí, mi amor. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Mamá, vámonos pa' la fiesta y si me van a mirar mal, de malas como piraña mueca. Vas a ver lo bien que voy a caer allá. Vamos. ¿Estás bien? No me dolió.